Soy Asturiano Soy Asturiano Nací en Asturias Y como yo Nací en Asturias Soy Asturiano En el nombre del Señor la Virgen nos tiende su manto de amor En el nombre del Señor los campos de Asturias se visten de flor Bajo el sol primaveral da los campos tibio olor En el nombre del Señor la Virgen nos tiende su manto de amor Manto de salud la Santina nos manda Manto de virtud la Señora nos tiende Que al salir el sol todo el valle se enciende con la bendición de su clara luz Ay que guapa están las montañas floridas al coger el trébol en la noche de San Juan Yo quiero escalar Yo quiero escalar Yo quiero escalar La cumbre mejor La cumbre mejor Quien ella encontrar Asturias tu amor Asturias Asturias Patria querida Relicario de bellezas Taller 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 Tienes tu protección No te olvides de su amor Asturias, bendita tierra Bendita tierra La más querida La más querida Te doy mi vida Y yo te pido, me des tu amor Yo quiero escalar, la cumbre mejor Y en ella encontrar, Asturias tu amor Asturias, patria querida Relicario de bellezas Taller de nuevas grandezas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como yo Nací en Asturias Soy Asturias